Estamos aquí en Copel Mexicali, la gente de Mexicali grita así esta noche Este es el Copel Mexicali y la cantamos Y ya te no estabas pasando Imagínate sentas Yo me consigo rarragar Ahora sí parejitas, parejitas, rumamos Pero que si no es Así si la riego o no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego o no Ya no me apuro Que la vengo contigo Y que un solo jardinero Que lo que siento Como tú Y es que uno se anima Y para suerte Es tu voz es mi alma Y te pareces tanto ¿Cómo? ¿Qué? 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 Encuentro con te atoras Y te das vueltas Con tu rabita Y te das vueltas No te queda Y te das vueltas Con tu rabita Pero que si no es ¿Qué? ¿Qué? Oder Pero que si no es ¿Qué? Porque si no es ¿Qué? ¿Qué? Pero que si no es ¿Qué? ¿Qué? No se ligar